¡Aquí lo tenemos! ¡Los mejores de la división están preparados hoy y esperan mostrarles a este Dream Team de qué están hechos! ¡Siéntense y relájense! Bueno, veamos cómo se alinean hoy los equipos. Y este es el once presentado por el equipo local. Están jugando con una formación 4-4-2. Y el partido comienza. El cuero es de Olise. ¡Garavskelia! ¡Qué calidad para defender! ¡Es saque de banda! ¡Bien cortado! ¡Eso es un poco cínico, la verdad! ¡Va a ser tiro libre! ¡Da un paso al frente para robar el balón! ¡Diabí con el cuero! ¡Regatea hacia adelante! ¡Se defienden con confianza! ¡Oh, notable serie de pases! ¡No logró tocar el balón con esa entrada! ¡Oh, qué pase! ¡El equipo luce muy relajado con el balón! ¡Perfectamente ejecutado! ¡Desafío bueno y limpio! ¡Ese es García! ¡La banda lejos! ¡Hermosa sucesión de pases! ¡Tiene el gol en el punto de mira! ¡Balón bien despejado por el defensa! ¡Apuntó hacia el área chica! ¡Gol! ¡Ese fue un tiro de esquina bien aprovechado! Bueno, han tomado la delantera y ahora me pregunto si aprovecharán el momentum para buscar otro gol. Se escuchan murmullos de emoción cuando terminamos la primera mitad. ¡Están ganando por el momento! ¡Todo parece estar yendo según lo planeado! ¡Todo parece estar esto! ¡Apuntú! 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 ¡Todo nay! ¡ Obrigado! ¡Apuntú! ¡F욱N! ¡importante! ¡ibi! ¡Nos vemos! ¡Impuso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Bien interceptado! Su serie de pases ha sido bastante precisa. Ha limpiado la defensa, pero... ¡Y ahí está! ¡Gol! ¡Oh! ¡Estará satisfecho con ese esfuerzo! ¡Le hará mucho bien a su confianza! ¡Y aquí está la repetición de ese golazo! Balón para Buriyu. Han vuelto a recuperar el balón. Parece que el rival sigue tratando de volver al partido. ¡Pues no puede fallar! ¡Precioso pase! El portero la desliza. Muy buena posesión. Este equipo parece que quiere marcar más goles y es probable que lo consigan. ¡Samba la atrapa! Es Robinson. El tiempo sigue pasando y parece cada vez más ineludible. ¡Ellos serán los campeones! ¡Esa es una terrible entrada! ¡No se puede discutir! ¡Es una roja directa! ¡Un solo cambio! ¿Tendrá algún impacto? El técnico quiere que sea otro el que ejecute este tiro libre. ¡Gran portero! Balón de Medina. Balón para Isco. ¡Le encanta correr con la pelota! ¡Eso estuvo muy bien jugado! ¡Buen pase! ¡Lo ha leído absolutamente a la perfección! ¡Oh, el jugador habrá sentido eso! ¡Oh, va a tener que ser cuidadoso porque le han amonestado! ¡El guardameta lo detuvo! ¡El guardameta lo detuvo! ¡Este equipo de estrellas no pudo detenerlos! ¡Qué victoria! Caldera! CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina